En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del Daegolanos año 1999 hasta 2002 Tenemos la fusibilidad del habitáculo nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda este fusible de 10 amperios es de la luz del maletero luz del habitáculo, antena eléctrica y del faro antiniebla delantero seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 10 amperios que es de reloj, también es de avisador acústico y de interruptor de luz de apertura de puertas después tenemos este fusible de 15 amperios que es de las luces de emergencia enseguida este fusible también de 15 amperios es de cierre centralizado de puertas posteriormente tenemos este fusible de 10 amperios que es del ABS y también es de la unidad de control del motor simultáneamente tenemos este fusible de 10 amperios que es de sonido y el que se encuentra debajo de él de 15 amperios es de la luz de frenos a continuación tenemos este fusible que es de diodo y el que está debajo de él de 10 amperios es de sonido próximamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de encendedor lo ubicamos ahora hacia la parte de arriba a la derecha y tenemos este fusible de 10 amperios que es de reloj también es de luneta térmica trasera y de testigo de cinturones de seguridad de las luces de circulación diurna el próximo fusible de 10 amperios es de la luz de marcha atrás enseguida tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bolsa de aire simultáneamente este fusible también de 15 amperios es de inyectores de alternador y sensor del motor junto a este fusible de 15 amperios es del sistema de inyección directa paralelamente tenemos este fusible de 15 amperios que es de intermitentes y de espejo exterior ahora tenemos este fusible de 15 amperios que es de módulo de luz del ABS y del relé de la bomba de combustible en seguida tenemos este fusible de 20 amperios que es de limpia para brisas y lava para brisas delantero trasero el próximo fusible de 10 amperios es de luneta térmica trasera también es un relé del compresor del aire acondicionado y relé de ventilador eléctrico relé de levalunas eléctrico inmediatamente este fusible de 20 amperios es de ventilador del aire acondicionado número 1, 2 y 3 tenemos ahora la fusiblera del compartimiento del motor nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda este fusible de 30 amperios es del motor del ventilador 4 velocidades el que se encuentra debajo de él también de 30 amperios es de luneta térmica trasera en seguida tenemos este fusible de 40 amperios que es del ABS o el sistema de frenos antibloqueo simultáneamente este fusible de 30 amperios es de elevalunas eléctrico paralelamente tenemos este fusible de 30 amperios que es de ventilador del radiador el que se encuentra debajo de él también de 30 amperios es de encendido número 2 próximamente tenemos este fusible de 30 amperios que es de encendido número 1 avanzamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible que es de alimentación principal ahora nos ubicamos hacia la parte de arriba y tenemos este relé que es del ventilador del radiador y el que se encuentra debajo de él es un relé del compresor del aire acondicionado posteriormente tenemos este relé que está en el centro que es de los faros y ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este relé que es de la bucina ahora avanzamos hacia la parte de arriba a la derecha y tenemos este relé que es del ventilador del radiador el que se encuentra debajo de él es un relé de elevalunas eléctrico próximamente tenemos este relé que está en el centro del diagrama que es de iluminación y simultáneamente tenemos este relé que es de los faros antiniebla nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este relé que es del control del ventilador del radiador después tenemos este relé que es de luneta térmica trasera ahora avanzamos hacia la parte de abajo a la izquierda y tenemos este fusible de 20 amperios que es de iluminación posteriormente este fusible de 25 amperios es de las luces de carretera enseguida tenemos este fusible de 10 amperios que es del compresor del aire acondicionado y simultáneamente este fusible también de 10 amperios es de la bucina ahora tenemos este fusible de 15 amperios que es de la bomba de combustible y a continuación este fusible también de 15 amperios es de piloto antiniebla trasero este relé que está hacia la parte de abajo es de la bomba de combustible nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 10 amperios que es del piloto trasero derecho enseguida tenemos este fusible también de 10 amperios que es del piloto trasero izquierdo posteriormente tenemos este fusible de 10 amperios que es de la luz de cruce derecha y simultáneamente este fusible de 10 amperios es de la luz de cruce izquierda enseguida este fusible también de 10 amperios es de las luces de carretera y finalmente tenemos este fusible que es de diodo eso es todo y entonces y